que, bueno, que están en el aula, que antes iban a una escuela especial y ahora están incluidos en el aula. Y nos encontramos con un Instagram que es arrobaverdadera.inclusión. Atrás de ese Instagram está la profesora Gabriela Vidal. Gabriela Vidal, una amplia experiencia personal mismo en este tipo de tratamiento, familiar también, porque nos preocupa y nos ocupa este tema. Con María Laura, con María Eugenia Cocini, con María Laura Baggini, con todo el equipo de GLIA, buscamos ejemplos, testimonios profesionales que se involucren en el tema y, bueno, que salgan a jugar, ¿no? A jugar en primera. Y, bueno, no es fácil. Es un camino que hoy los profesorados no están formando a los que, tienen que dar clase con estos chicos y chicas integrados en el aula. Es por eso que es difícil hablar de una integración o una verdadera inclusión. Por eso nos llamaba la atención. Hablaba María Eugenia de este tema, de la inclusión en general de los alumnos. Y, bueno, hablaba como costaba, ¿no? Tenerlos en el aula. Cada uno tiene su propia inclusión. Mirá, ya está con nosotros la profesora Gabriela Vidal. Bienvenida a arrobaverdadera.inclusión. Ya está con nosotros. Hola, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Adrián Filinich. Adri, tanto tiempo. Ay, perdón. Mirá, menos mal que no fui porque los iba a apestar a todos. Mirá cómo estoy. No, se escucha perfecto igual. Acá. Está genial. Bueno, buenísimo. Me alegra. La verdad que es un trabajo hermoso y enorme. Y hablaba recién de que el profesorado, los que cursamos, los que están cursando y se recibieron, no nos forma para la integración o la inclusión que tenemos que hacer en el aula. O sea que ya hay un error casi estructural. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, y es en particular un tema que me gusta mucho. Yo te contaba antes ahí por el chat que estoy haciendo un posgrado y no descarto hacer mi investigación y mi tesis con respecto a esto. Estoy en contacto con una profe que es muy grosa en inclusión que se llama Vero Rusler, que fue la que incluyó el único profesorado de inglés que tiene la materia obligatoria, que creo que se llama, no quiero meter la pata con el nombre específico de la materia, pero es inclusión en lenguas adicionales, es el Lenguas Vivas, el Juan Ramón Fernández. Hay algunos otros profesorados que tienen materias optativas, con una idea, no es exactamente lo que nosotros buscamos con la inclusión, pero bueno, es un proceso, está en proceso, falta todavía. Me gusta que empieces a contarle a nuestra audiencia eso que dijiste recién, tan simple, eso que buscamos nosotros con la inclusión. Para una persona que recién inicia, ¿qué sería ese nosotros estamos buscando inclusión en el aula? Uy, qué difícil, ¿no? Sintetizarlo. Gente nueva que empieza primer año de la secundaria y dice, acá hay chicos integrados al aula. Bueno, yo iría mucho más atrás, Adri, porque... Vamos todavía, te sigo. Siempre digo lo mismo, nosotros nacemos en una familia y ahí estamos y nuestro mundo es esa familia, que claramente es un mundo muy acotado. Sí. Empezamos a conocer qué pasa afuera cuando salimos y vamos al jardín de infantes, ¿no? A la primaria, a la secundaria, ¿no? Ahí vamos ampliando nuestra visión del mundo. Sí. Cuanto más rica es la visión del mundo que nosotros tengamos en la escuela, más preparados vamos a estar para cuando salimos del secundario encontrarnos con ese mundo que es el que de verdad existe. Vos, bueno, nos conocemos de cuando yo estaba en el secundario, en la escuela donde yo cursé, el secundario que yo hice, no tenía compañeros, digamos, éramos todos más o menos ahí parejitos, ¿no? Ok. Yo me encontré con la diferencia cuando salí al mundo. Entonces, si eso se naturaliza en la convivencia, en la escuela, cuando uno sale al mundo ya está, no te digo preparado, porque te vas preparando en el hacer, pero estás más preparado, porque conviviste, porque aprendiste de un otro que es diferente en lo rico que es aprender con otros en la escuela. O sea, la magia de la escuela es esta, y la inclusión en la escuela tiene que bregar por esto. Y se pone mucho foco, veo, en, ay, porque el nivel, se va a bajar el nivel, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que para mí es errado el concepto, pero más allá de eso, que puede ser más discutible, hay algo que aprendemos en la escuela que tiene que ver con sociabilizar, que, digamos, que solamente se aprende a sociabilizar con un otro cuando estás con un otro. Y cuanto más diferente es, más rico es ese otro con el que me vinculo, esos otros con los que me vinculo, bueno, más puedo incorporar esta riqueza de las diferencias. Me parece que eso es lo valioso de la educación inclusiva. Diste una mirada desde el punto de vista del alumno que recibe al integrado. Me gustaría ahora darte vuelta la opción. Ver tu mirada desde el punto de vista del alumno o la alumna integrada, la que se está integrando. ¿Cómo es? Algo me dijiste, ¿no? La sociabilización, algo introdujiste, pero te doy vuelta la mirada ahora. Bueno, yo creo que vos me preguntabas cómo presentarme, yo te dije, profe, pero creo que en esto mi ser mamá es súper importante, porque siempre relato lo mismo. Yo siempre supe que iba a querer ser mamá desde muy chiquita, y siempre supe que iba a querer ser docente también desde muy chiquita. Y cuando nace mi primer hijo, Luciano, que está a punto de cumplir 11 años, Lula tiene síndrome de Down. Entonces yo siempre relato que esas dos primeras vocaciones tan fuertes que yo tuve desde toda la vida, se unieron en esta tercera vocación por la educación inclusiva, ¿no? A partir del nacimiento. Qué trabajo, ¿eh? Qué lindo. Qué vocación. Sí, muy hermoso. Hermosa. La verdad es que ser madre ya es transformador de por sí, y yo siento que tiene una magia particular esa transformación personal, al poderla llevar también a lo profesional. A mí, cuando me descubrí en este camino, me enamoré también un poco de esto, y me gusta poder involucrar estas dos versiones de mí misma, ¿no? La mamá y la profesional, la docente. Ahí se juegan un montón de cosas. Yo debo admitir y aceptar que en el proceso y en la trayectoria escolar de Luciano, hubo un momento en el que yo vi que todavía la escuela, o algunas escuelas, o varias escuelas, o muchas escuelas, no están tan preparadas para la inclusión, y nos encontramos con Juan, con mi marido, viendo a Lulo sufrir el proceso, y tomamos hace dos años la decisión de cambiarlo a la educación especial, no sin contradicciones, no sin preguntas que todavía me habitan, porque siento que es eso, que es un proceso, y que cuando uno tiene un hijo, la prioridad es el hijo, y hay que mirar, y hay que buscar el lugar correcto para cada uno de los chicos. Yo lo que sueño es que ese lugar correcto pueda ser la educación común, la escuela común, la escuela de nivel para todos, pero bueno, hoy entiendo, porque a mí misma me ha atravesado, que a veces se necesitan otros espacios, porque todavía en el proceso las escuelas no están tan preparadas para eso. Igual el año, te interrumpo un cachito, igual el año que viene, creo que se viene la integración total, o sea, hablando con profesoras, con psicopedagogas de escuela especial, me dice que se viene la integración total. ¿Es así? ¿Se viene el año que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Es verdad? Mirá, tengo como algunos rumores, algunas datas, Lo mismo que yo, bien. Sí, son rumores, hay mucha resistencia también de la educación especial, hay mucho miedo, creo que todo lo nuevo da miedo, y muchos tienen como el fantasma, creo yo, de que van a perder su fuente de trabajo, su espacio. Por supuesto que la escuela especial tiene una cosa más cuidada, más chiquita, más personalizada. Yo no soy profesora de educación especial, pero entiendo que esa comodidad quizás moleste pensar que la pierdo. Yo lo que creo que la escuela común tiene que aprender de eso también, de la escuela especial. Esta cosa de la mirada bien particular puesta en cada uno de los chicos, que sean menos chicos en el aula, que haya parejas pedagógicas, son cosas que la escuela común tiene que incorporar de la escuela especial. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas cosas hay para preguntarte, Gaby? La próxima o el mes que viene, con tiempo, te venís acá, porque te iba a preguntar esto de la pareja pedagógica sobre las o los APND, estos asistentes que se me llenó el aula de chicos y chicas con integración, y también, dos, tres, cuatro APND, que también tengo que enseñarles, en mi caso inglés, ya lo sabés, y acompañarlos. Y en el proceso que vos dijiste del aprendizaje, también los profes que tenemos ganas de incluir, también nos tenemos que formar, porque no nos informaron de nada, nos dijeron, acá están, estos son los integrados, arreglatela, Philly. Sí. Ah, bueno. Hay algo de eso, que yo soy docente, y lo vivo y lo sé, lo que yo sí quiero tratar de romper, ¿no?, es que escucho mucho, Adri, esto como excusa, como barrera. Claro, no. O sea, una cosa es, es verdad, o sea, en concreto, ni vos ni yo tuvimos en nuestro profesorado ninguna materia específica de esto. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, no vale, digo yo, usarlo como excusa para... Ah, no, más vale. Ah, no me formaron para esto, listo, toma, arreglate con... Claro, arremangate... Con Juancito. Claro, arremangate, formate, capacitate, rodeate de gente como Gabriela Vidal, como la profesora que vos nombraste, que después te voy a pedir que me pases el nombre... Sí, te voy a pasar. ...por privado, así también sumamos a más profesionales. Conmigo tengo una consultora de educación que está constantemente trabajando con el equipo de psicólogos, psicopedagogos, bueno, profesoras de especial, y, bueno, buscando también lo que necesita cada uno y cada pibe y cada piba. Por eso está buenísimo la integración, porque cada pibe y cada piba es diferente, el trato. Imagínate que en uno tenemos una radio, además, en un colegio. ¿No? Y, bueno, los conocés desde otro lugar y se abre el juego. O sea que, bueno, es para toda la vida, además, esta integración y esta sociabilización que bien hablabas vos. ¿No? Es la vida real. Claro. Es llevarlo... Claro, bueno, esto que yo te decía de lo que tienen que aprender estas nuevas generaciones en la escuela, que yo creo que está en proceso, a mí me pasa hoy, Adri, de ir caminando por la calle con Lulo y que por ahí personas de nuestra edad o más grandes lo miren como con cierta... Vamos a decir, solamente con una mirada particular. Ok. No, descarto, no hay malintención. Por supuesto que no. Entiendo de dónde viene, porque a mí me puede haber pasado antes de que Luciano naciera, ¿no? Lo entiendo desde ahí. Y esto es lo que tiene que romper la nueva generación habiendo convivido con la diferencia en el aula. Yo estoy segura que los compañeros de Luciano, los que estuvieron en la escuela y los que aprendieron con él, no les va a pasar esto de ser quienes miran raro al otro cuando se los crucen por la calle. Hoy y cuando sean grandes, ya lo van a haber aprendido y lo van a haber vivido en la escuela. Hay muchísimo, hay... La verdad que hay mucho laburo por hacer, pero para mí es súper rico y vale la pena, por supuesto. Me anoté la frase vivir con la diferencia. Claro. Porque además de sumarle el amor, la vocación, el compromiso, el ser docente que decías vos, me parece que es esto, ¿no? Vivir con la diferencia, ya está, ya se integró, ahora hay que hacerlo carne, hay que vivir esta diferencia y imagínate que voy a cumplir 51 años y sigo integrando a cada uno de los chicos, que no quiere decir que no me cueste, pero arremangate y a darle amor y a darle compromiso y a escuchar sus pronunciaciones, ¿no? Leer en inglés, ¿no? Bueno, y otras materias también, porque nosotros somos ese expertis, pero hablamos el juego a lengua, matemática, geografía, historia. Sí, bueno, matemática, en ciertas discapacidades del orden de lo intelectual, todo lo que es abstraer es mucho más complejo, hay un desafío importante ahí que hacer, pero, ¿sabés qué? Hace poco me reencontré con una alumna que tenía particular cuando era más chica, de hecho creo que yo estaba en el secundario y ella tenía dificultades auditivas. ¿Qué desafío enseñar inglés a personas sordas o hipoacústicas? Adri, ¿no sabés lo que es? Es un mundo maravilloso. Mirarla de frente, que te miren los labios, ¿no? Que todo el tiempo, sí, a full, me ha pasado, me ha pasado. Bueno, escuchame, se me viene la tanda que ya nos atrasamos un montón, pero bueno, la invitación queda abierta para que te vengas acá al estudio o hagamos otro Zoom más adelante con tips, ¿no? Me gustaría esto de decir, mirá, Adrián, te dejo tres tips para empezar a trabajar en el vivir la diferencia, en el aula desde la mirada desde el integrado y la mirada de los alumnos que comparten. Y empezar a formar, de a poquito, y de abrir cabezas, como dijiste recién, que me gustó también. Sonó medio fuerte, pero me gustó, ¿no? Y que no sea la mirada rara esa que vos dijiste que debe estar y en algún momento me habrá pasado también. Y bueno, aprender, ¿no? No se hace así, se hace de tal manera. Total. Y bueno, y mis felicitaciones por tu ser mamá, por tu vocación y, bueno, por recordarme a mí también como docente. Gracias, Adri. Bueno, sí, estamos en contacto, me encanta. Dale, dale, dale. Abrazo grande y muchas gracias. Gracias. La profesora Gabriela Vidal con su posgrado y verdadera, arroba verdadera punto inclusión para ustedes que lo puedan seguir y que estos chicos integrados se viva la diferencia. Tanda, la vuelta de la tanda.